¿Qué estás camarón? ¿Qué problema? Si juegas con fuego te quemas ¿Qué estás camarón? ¿Qué problema? Si juegas con fuego te quemas Así en juego yo me fui, allí sin cegos abuelos, por las hermosas guajiras, yo me sentí muy contento ¿Qué estás camarón? ¿Qué problema? Si juegas con fuego te quemas Me sentí de lo mejor, bailando el tesón montudo, se me acercó una guajira, o un pequeño disimulo ¿Qué estás camarón? ¿Qué problema? Si juegas con fuego te quemas Una tarde yo te vi, en la séptima avenida, nomás mirando a las nenas, que cruzaban la otra esquina ¿Qué estás camarón? ¿Qué problema? Si juegas con fuego te quemas ¿Qué estás camarón? Tocando en vivo, ve con DJ ¿Qué estás camarón? Mira, 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 qué rico ¿Qué estás camarón? Mira, 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 qué sabroso soy ¿Qué estás camarón? Con Moncuno y qué vacilo ¿Qué estás camarón? Duenda, duenda, camarón ¿Qué estás camarón? Qué rico es un moncuno ¿Qué estás camarón? Pero mira, morena, qué vacilo ¿Qué estás camarón? Muchas gracias a Giovanni Garzón por su aporte por David Plata, papá Te llevo la melodía, ¿estás camarón? ¿Qué estás camarón? ¿Qué estás camarón? Qué rico, rico, gozo yo ¿Qué estás camarón? Vena, cómo lo baila Joaquín ¿Qué estás camarón? Los goza Ramones, goza Ramón ¿Qué estás camarón? Este es un moncuno, bailo yo ¿Qué estás camarón? Pero son, 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 son los dos ¿Qué estás camarón? Somos un duro ¿Qué estás camarón? Pero ve, 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 ve que soy ¿Qué estás camarón? Qué rico tengo yo ¿Qué estás camarón? Pero qué rico y sabroso ¿Qué estás camarón? Mira, qué morena tengo yo ¿Qué estás camarón? ¿Qué tal camarón?